Milton Morrison en la palestra nuevamente, el flamante director del Intran, pues está siendo puesto en relevancia, está siendo sacado ahí a la luz por el periódico El Nacional, José Maracayo. Dice El Nacional que continúa violando las leyes y la Constitución de la República al seguir cobrando a los usuarios una cifra al margen de nuestras leyes. Y es que a los ciudadanos que tienen más de 65 años, los conductores, pues le está cobrando 1.900 pesos por dos años de renovación. Cuando, si son dos años de renovación y tú a los mismos conductores de menos de 65 le estás cobrando la misma cantidad por cuatro años, pues estás abusando de ellos. Estás abusando de ellos. El Nacional comprobó, hizo su investigación y determinó que sí, que se sigue violando la ley, esa disposición. Entonces también queda mal Milton Morrison porque en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, pues él dijo que esa medida se iba a revisar y que esa medida, verdad, tenía toda la intención de ser derogada. Bueno, se mantiene, se sigue manteniendo en franca violación a las leyes. Además, yo te voy a decir una cosa, 65 años, ah, que por dos años, 65 años. Qué está joder tanto, men. Las personas que tienen más de 65 generalmente no tienen grandes problemas de accidentes de tránsito. Los que tienen más problemas de accidentes de tránsito son los jóvenes que se andan matando, son esos conductores salvajes de guagua, son esos, qué sé yo, hasta los motoristas, muchos motoristas. Pero la persona que tiene más de 65 años generalmente es más juiciosa en el volante, tiene más experiencia, se cuida por el mismo trajín de la edad. Entonces, por favor, me parece una medida un tanto, tú sabes, un tanto ridícula, pero lo duro es que se sigue cobrando 1,900 pesos a los de más de 65 años, cobrándole como a los de cuatro. O sea, se le está cobrando el doble. Y eso tiene que ser ya detenido, Milton Morrison. Estamos violando las leyes ahí. ¿Qué pasa, Milton? Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué tienes tú que decir al respecto? No, el artículo 39 de la Constitución es bastante claro. Y la gente, vamos a leerlo, porque la gente, el artículo 39 de la Constitución, Mimmy. El artículo dice que el derecho a la igualdad, cuando expresa, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás, y las demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Entonces, ya estos funcionarios me tienen cansado con el asunto de, ah, es que eso estaba en el gobierno pasado. Ya el gobierno pasado son ustedes. Entonces, aquí, el propio presidente de la República dice que él no sabía lo clásico, ¿no? Ah, no sabíamos de esa ley, pero sí, la vamos a observar. Eso fue Danilo. Prácticamente fue lo que dijo. Pero ya ellos tienen cuatro años y picos ahí, y han recaudado ese dinero en franca violación a la Constitución. Tanto así que estos tipos, cuando tienen a la prensa de frente, y a la prensa que algunas veces... Hace su trabajo. Algunas veces, ¿no? Pues ellos responden, lo primero que les sale... Danilo. No, Danilo. El pasado. El pasado. Y sí, lo vamos, lo vamos. En este caso, sí, eso lo vamos a parar. Incluso fue más allá. Ahora, el Intran fue más allá. Dijo, sí, sí, no, y le vamos a reembolsar. Exactamente. Le vamos a... Bueno, a reembolsarnos. Realmente él dijo a dar un crédito. Que cuando le toque una renovación, y si ya fue víctima de esta violación de la ley, pues entonces... Pues se le va a reversar eso. Se le va a reversar eso en forma de crédito. Supongo yo que en su próxima renovación, quien le cobraron los 1.900 pesos por dos años, y en su próxima renovación, pues no le cobrarían, ¿no? Pero, en fin, a las prensas le dicen muchas cosas. Y es el propio periódico nacional que le dice a Milton Morrison ahora, digo, eh, amigo, pero hace una semana usted estuvo aquí con el almuerzo corripio, con nosotros. Con su cara limpia, muerto de risa. Y dijo que eso iba a parar. Y tú dices que ellos dicen muchas cosas. Yo creo que ellos dicen cualquier cosa. Sí. Que no es lo mismo, porque tú puedes decir muchas cosas, y muchas cosas fundamentadas. Pero ellos dicen cualquier cosa para salir del paso. Sí. Y salen impunes ante ello, porque salen impunes. Qué bueno que el nacional le... Tú sabes, le dio seguimiento. Le dio, ¿verdad? Tomó la palabra de él. Y, ¿verdad? Vamos a ver si se está cumpliendo. Pero mírenlo ahí. Milton Morrison dijo cualquier cosa. No, y es clave lo que... Creo que sale el forro. Y es clave lo que tú dices en el asunto de que vean los índices... Disculpen. ...de accidentes que tienen de tránsito para que vean las personas mayores de 65 años, cuál es su nivel de involucramiento en estos accidentes. Casi nulo, men. No. O sea, es una medida que... Para mí es una medida improductiva. Yo no le veo, de hecho, mucho sentido. Se cuidan más. Maracayo, si usted tiene 65 años, está manejando en la calle. Ya por eso, ya por eso, usted lo que tiene que cuidarlo más. Es reconocerlo más, considerarlo más. Y decir, este es un conductor que hasta debería ser premiado. Si usted anda en la calle, el que tiene más de 65 señores... Digo, habrá alguno que otro, ¿verdad? Algún que otro indecente, pero el que tiene más de 65 se cuida más. Eso es, señores, es lógico. No hay que tú den la NASA para eso. Es un reflejo, señores, de cómo son tratados nuestros envejecientes en nuestro país. De una forma totalmente... Esquilmados. De forma discriminada. Climados. Eso, imagínense, por una licencia de conducir, imagínense en el sector laboral, los discriminados que son. Horrible. Aquí, señores, si usted está cerca de los 50, ya... No, ya usted está obsoleto. Es difícil conseguir trabajo, ¿verdad? Muy difícil. Es difícil en cualquier área. De obrero, de oficina, de lo que sea. Y es increíble cuando usted viaja a otros países donde usted ve a los ancianos trabajando desde los trabajos más difíciles hasta los más cómodos, ¿no? Quien ha estado en Estados Unidos y ha trabajado en las fábricas, en las factorías de Estados Unidos, se puede dar cuenta de eso. De que usted ve ahí gente de 70, 75 años trabajando. Trabajando y siendo tratado dignamente, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí... Aquí ahora ni una licencia de conducir le quieren dar. Pero volviendo al asunto este de, señores, por favor, ya caigan en cuenta que ustedes... Son el pasado y el presente, porque están gobernando. Ahí yo vi a Yayosan Lobatón, por ejemplo, decir sobre una... Una noticia que salió de que... De una licitación. De que Aduana está licitando unos terrenos ahí... En Jimaní. Por una suma multimillonaria que en estos momentos donde el gobierno está predicando unas políticas de autoridad, de austeridad, pues... Muy bien, Yayos dice que no, que eso... Eso se va a parar, pero dice... Y eso fue en el gobierno pasado. Ahora hay que aclarar cuál gobierno pasado. Exactamente. Si tú dices ahora, en el año 24, en este mes... El gobierno pasado es mismo tuyo. Entonces, para el discurso van a tener que añadirle otras palabras. Será en el gobierno antepasado. Sería lo correcto decirlo. Antepasado. En el gobierno antepasado. ¿Vamos a leer lo que él dijo? Dale. Mira. Él dijo... Explicó que ese proceso corresponde a un inmueble que estaba en uso desde la administración pasada... Ah, tú veas. Ahí hizo la diferencia. Ajá. La otra administración que no era la de él, de su partido. Y que su cancelación se inició hace varias semanas. Él expresó... Porque todo esto era... Ya lo dijiste, ¿no? Una denuncia de Somos Pueblo. Que hizo la plataforma Somos Pueblo. Esto salió a la luz por eso. Y dice... Mis queridos amigos, ese proceso no ha culminado y no se adjudicará. No se adjudicará. De hecho, está siendo cancelado desde hace ya varias semanas. Este proceso viene de un inmueble ocupado en la administración del gobierno pasado, no en este. Como saben, siempre estoy abierto a cualquier inquietud. Cuatro años para cancelar... Cuatro años para cancelar eso. ¿Y qué maldito contrato del diablo es ese que cura un cuatro años para cancelarlo? Un proceso de adjudicación que está activo, porque estaba activo el proceso de adjudicación. La culpa de Somos Pueblo. Tan lento, ¿eh? Duraron cuatro años Somos Pueblo. ¿Me entiendes? Alguien culpable, ¿verdad? Alguien responsable de eso. Claro, porque si hubiésemos sabido que se tenía que hacer la denuncia, Somos Pueblo tenía que hacer la denuncia para que entonces el director Adana reaccionara. Pues Somos Pueblo, vamos, por favor, un poquito más de... La cifra exacta, yo no dije bien la cifra, 350 millones de pesos, ¿verdad? El metro cuadrado asciende a 7,186 pesos con 84 centavos. ¿Qué te parece, Cholito? Está fuerte, está fuerte. Claro. Está muy fuerte. Pero yo no entiendo esa aclaración de Yosan Loatom. Yo no la logro entender, no me parece clara. Tiene esos mismos ribetes de lo que tú hablabas. Ah, no, eso es en el pasado. Eso es, heredamos ese problema. Oh, pero si usted heredó ese... ¿Por qué usted tiene que heredar problemas? ¿Verdad? ¿Por qué usted tiene que heredar contratos, arrendamientos onerosos? Que nos roban a nosotros. ¿Por qué usted tiene que heredarlos? ¿Por qué usted no le pone fin? ¿Por qué esos problemas usted le encuentras cuando se juramenta? No, lo que están haciendo ahora es arrendarlo a más de 5 o 6 años. ¿Están extendiendo el compromiso? Haciendo exactamente lo mismo. Pero pasó el mismo caso con el Ministerio de Industria y Comercio, con un inmueble que ocupa, hubo un escándalo también, un arrendamiento carísimo, altísimo. Si mal no recuerdo, la propiedad de ese inmueble es de un ex ministro de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, del hoy Fuerza del Pueblo. Creo que era de Freddy Pérez, si mal no recuerdo. Entonces, ¿por qué un funcionario tiene que heredar un maldito problema? ¿Por qué tiene que heredar un arrendamiento opaco, ominoso, oscuro, corrupto? ¿Por qué tiene que hacerlo? Mira, yo no sé, pero... Escúchame, ¿por qué lo dice Yayu ahora, cuando lo destapa somos pueblo? Sí. Yo creo que esto obedece a algún tipo de estrategia sofisticada. Por fin, se le está justificando la declaración a Nuria, ¿no? Cuando dijo, es que ellos son muy sofisticados haciendo sus cosas. Estamos entendiendo a Nuria. No, no, en ese tiempo para nada, en ese tiempo... Pero ahora, con este tipo de arrendamientos, que es como una ola. Todos los funcionarios están anunciando arrendamientos, cambios, Farideh Raful, que va a cambiar de edificio, en pasaporte, también... Sí, hay otro en pasaporte. Entonces tú dices, pero, hey, cuidado, ¿ah? Sí, esto es una nueva sofisticación... Sofisticación, claro. ...de corrupción y de cómo buscar el dinero. Bueno, entonces, Nuria, habrá que darle la razón. No, no, Nuria, no. No, 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 porque eso se está dando ahora. En ese entonces era algo lo que... O sea, de sofisticación. O sea, quizá Nuria tenía información a futuro, supongo yo, no sé. O es pitoniza, ¿no? Sí. Pero hay que... Esto es muy raro, esto. O sea, esta ola de arrendamientos. Muy raro. No, no es raro. Yo creo que es la nueva forma de dar un batazo con las bases llenas. Digo, eso es lo que pienso. El funcionario dice, bueno, este palo lo voy a dar con las bases llenas y no jodo más. Esta es la nueva forma. La más rápida, la que menos compromete, pues con arrendamiento, pa, 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 pa. Arrendamiento que significa remodelación. Remodelación. Compra de muevo. Claro. Pero es un combo. Es un combo. Entonces, sí. Por ahí está una nueva sede de educación. Tú sabes eso, ¿no? Sí. De una nueva sede de educación. Y ahí sí va a ser complicado caerle atrás. Porque la Organización de Estado Interamericano no viene así. Que es la que tiene junto a UNICEF y PNUD copado al Ministerio de Educación. Y como bien hablábamos, ese tipo de entidades están por encima del bien y del mal. Porque tú no las puedes denunciar y que por corrupción y ese tipo de cosas. Entonces, ahí ya tú sabes. Ahorita vemos cómo todas estas entidades, además de arrendamiento, hacen contrato de lo que sea con alguna de esas ONG. Y ya tú sabes. Y ahí sí es verdad que llegamos. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde. Retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.